¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Javichonzei y estoy comentando para mi canal y para el canal de Frizzclan ESP, una partidita, bueno, un cacho de partida de Battlefield 3. No sé por qué he puesto esta partida, tenía una mejor con la F2000, sí, ese arma de hereje, ese cheto, pero me quedaba muy larga y un poco aburrida al final el comentario y eso, así que voy a poner solamente este cachito, muy corto, muy corto, el vídeo son 4 minutos, para hablaros un poquito de Frizzclan ESP, bueno, antes deciros que estoy jugando con el M98, que es una mierda de partida, nos estaban tomando el respawn, y saqué el M98 y dije, venga, pues ya que nos van a meter una paliza, pues voy a hacer unos cuantos cráneos antes de irme, y esta creo que fue la última partida que he jugado en este verano, en este verano voy a jugar a Battlefield 3, porque no tengo internet en mi pueblo, o al menos en mi casa, y no me he traído la Play, así que, bueno, pues tengo unas cuantas partidas grabadas, esta es una de ellas. Bueno, ya veréis, reúno en esta partida momentos de manqueo y momentos de pro reuniendo varios cráneos seguidos. En fin, bueno, algo de lo que os quería hablar. Frizzclan ESP, bueno, es un canal que hemos creado StarSpot, vamos a veréis, para los que nos conozcáis porque sois amigos nuestros o algo de eso. MACHINGO, que es MACHINGO y yo, osea, JABBY CHONSEY. ¿De qué va a ser ese canal? Pues, bueno, va a ser un poco de que cada uno suba un poco su especialidad, osea, StarSpot pues me imagino que subirá Call of Duty, yo subiré Battlefield o Park Cry, no sé, subiré variado, los que vengáis de mi canal ya sabéis que me gusta subir variado. MACHINGO me imagino que subirá Battlefield, Minecraft, yo que sé, un poco lo que le dé la gana. Y también tenemos pensado hacer algo así como una especie de tops, por así decirlo. Como, por ejemplo, un top Call of Duty que me imagino que lo comentaría StarSpot, un top Battlefield que todavía no tenemos muy claro quién lo va a comentar. Es posible que sea yo, es posible que sea Majin, a lo mejor nos turnamos, a lo mejor es Dorius, no sé. Pero vamos, que top Battlefield casi seguro que hay, top Call of Duty todavía no lo sé. Esta racha creo que es bastante buena, la que estáis viendo ahora en pantalla, si ahí van 518 puntitos en pantalla para morir, ahí como un héroe. Ya veis que la partida estaba muy muy empezada, y soy el mejor del equipo y estaba jugando de culo, osea que imaginaros. Y pues eso, que lo que os quería pedir es un poquito de apoyo ahora que acaba de empezar el canal, pues ya sabéis que os suscribáis y eso, vamos, si os gusta lo que hacemos. Ahí veis un intento de colateral, realmente es un colateral, pero a uno de ellos no le he matado. Pues eso, que os suscribáis si os gusta, claro, el canal, y sobre todo si sois amiguetes nuestros, o lo que sea, o os gusta mucho nuestro canal. Y también, pues, que nos dejéis clips y partidas y eso, que podamos subir al canal, o que podamos usar para hacer tops. Y pues eso, que era solamente un poquito de información sobre este nuevo canal. Ya os dejo que sigáis con vuestra vida cotidiana, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, es que, bueno, ya os he dicho que la partida no era demasiado buena, y es solamente un fragmentito, es muy cortita, así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y todo eso, a mi canal y al de FritzClanSP, y hasta luego. ¡Sí, guau, guau!